Bueno, buenos días. Aquí estamos en la comunidad de La Reneña con el grave problema que presentamos desde hace 19 años que se nos dañó el pozo del agua. Estamos pidiendo ayuda al que nos pueda ayudar para que nos vuelvan a hacer otro pozo de agua aquí en la comunidad, que lo necesitamos urgente. Nosotros tenemos beneficios de una compañía por aquí que nos da el agua, pero el agua no nos alcanza para toda la comunidad. Bueno, aquí estamos todos reunidos tratando de apoyarnos unos a otros con este grave problema que tenemos. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, la solución primordial es un pozo para La Reneña, porque aquí hay espacios donde está, hay venas del agua supuestamente. Necesitamos la ayuda más pronto posible, porque estamos caos, el caos completo por el agua.